... Erogra es una empresa granadina con un gran reconocimiento en el sector agrícola. Hoy conoceremos este grupo empresarial que está en continuo crecimiento y con una clara proyección internacional. Se trata de una empresa de una historia muy larga, más bien un grupo de empresas de carácter familiar, donde la central está en Granada y los orígenes están aquí en Granada. Dentro de este grupo empresarial hay empresas de distintos índoles, siempre enfocadas más bien al tema agrícola, a la agricultura. En Erogra hay una historia muy marcada y muy larga, porque se fundó en el 1916, pero Erogra es un grupo con mucho futuro. Es un grupo de mercado carácter internacional. Dentro de las empresas existen algunas que producen fertilizantes para cultivos de secano, fertilizantes para cultivos de regadío, ya sean extensivos o intensivos, al aire libre o en invernadero. Hay también campos de golf, en fin, hay un ámbito muy grande. También hay empresas del sector de la producción de aceite de oliva, producción de flotaciones agrícolas, empresas dedicadas a la logística, que hacen servicios tanto de ámbito nacional como internacional. Y hay también algunas empresas que lo que hacen es vender tecnología, maquinaria, bombas, equipos para el manejo de fertilizantes. El grupo es muy conocido en España, entre otros motivos, por los diferentes centros de producción que tiene. Dentro de lo que son plantas de producción, Erogra tiene distintas plantas de fabricación de fertilizantes líquidos, ubicadas en distintas partes de España. Hay una aquí en Granada, otra en Sevilla, otra en Mérida y otra en Valencia. Después hay dos plantas dedicadas a la manipulación de fertilizantes granulados, una aquí en Granada y otra en Sevilla. Y después tenemos fábricas también para la fabricación de nutrientes especiales, aquí en Granada, y algunos fitosanitarios. Erogra se ha hecho grande en un sector muy maduro y competitivo, creciendo en momentos difíciles. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Yo, sin dudas, diría que ha sido la capitalización y la diversificación. La capitalización hablando en términos de lo contrario, de descapitalización, porque continuamente, y desde que yo conozco Erogra, siempre ha estado en continua reinversión de los recursos que ha ido generando. El tema de la diversificación creo que ha sido muy importante en Erogra, ha sido una de las claves más importantes, porque ha sido diversificar no solo en cuanto a productos, sino también diversificar en cuanto a mercados. Una empresa puede diversificar y hacer un catálogo muy amplio, pero hay que ofrecer algo más. Y nosotros hemos ofrecido cosas nuevas allá a los mercados que hemos ido, hemos ofrecido cosas de calidad muy buena y de un precio competitivo y razonable. ¿En qué basamos esto? Pues por un lado en la investigación que hemos tenido que hacer para ofrecer cosas nuevas y sacar al mercado cosas diferentes de lo que ya había. Y por otro lado, la continua búsqueda de las mejores materias primas en todos los sitios del mundo, porque nos proveemos de materias primas de todos los continentes, desde el norte de América, Centroamérica, Sur de América, materias primas también de África, de Europa, de Oriente Próximo, de Asia, y a su vez vendemos los productos que formulamos a todos esos continentes. Nosotros ahora mismo estamos importando de unos 27-28 países materias primas, muy bien seleccionadas, y estamos exportando aproximadamente a 38 países. La diversificación y la dispersión de las diferentes plantas puede provocar diferencias en los productos. ¿Cómo logran la homogenización de estos? Es muy importante para nosotros el control de calidad de las materias primas que importamos, porque esas materias primas las seleccionamos, las homologamos, y continuamente le determinamos el contenido que tiene. Porque en un proceso de producción que tenemos establecido en todas las empresas del grupo, muy automatizado, muy controlado, donde la trazabilidad es una constante, lo más importante es que desde el punto que se parta de una materia prima muy bien determinada, muy bien acotada y muy bien homologada, después todo el proceso de trazabilidad nos va marcando un producto con unas características muy concretas y muy fijas, no variables. Se trata también de no dar cosas variables, sino de dar una cosa buena y en el tiempo que sea siempre igual. El factor humano es por tanto muy importante, su presente y su futuro es muy distinto de la evolución general. Claro, esto es respaldado con un equipo humano muy bueno y muy profesional, desde el operario que maneja los productos en fábrica, hasta nuestro presidente don Juan Romero, todos y cada uno con su cometida en la empresa y con sus funciones bien determinadas. Erogra, en su conjunto, es una empresa que genera empleo, tiene aproximadamente unos 200 empleos directos y unos 400 indirectos, porque hay muchos servicios que se subcontratan, hay muchas empresas que trabajan en torno a Erogra. Afortunadamente hemos ido creciendo, no hemos tenido que disminuir el número de gente que compone los empleados del grupo y se prevé que si seguimos con las pautas que estamos marcando, pues que sigamos creciendo. Por ejemplo, ahora tenemos un proyecto en marcha de crear la primera ferial ya fuera de España, en América, y seguramente la pauta será crear otras en distintas áreas del mundo. La agricultura en general en el mundo cada vez se está profesionalizando más, por lo tanto tenemos que ser competitivos e innovadores, apostando por la calidad y la tecnología. Erogra se ha convertido en una empresa de referencia en nuestro sector, no solo a nivel nacional, sino internacional. Aquí en España tenemos la empresa con el catálogo más amplio de fertilizantes, de productos para la agricultura, dentro del mundo de la nutrición vegetal. Y, como decía antes, se ha hecho gracias al acopio y selección de materias primas de todo el mundo, a la investigación y a la diversificación de los mercados. Erogra tiene un catálogo muy amplio y tiene unos productos que son susceptibles de exportar y otros que no, porque a lo mejor el transporte es más caro que el propio producto. Pero sí tiene la tecnología suficiente y en un estado de maduración bastante alto para poder exportarla a otros países, que es lo que también pretendemos con la empresa de mi Fertínua. La venta de tecnología a otros países en los que no se pueden exportar ciertos fertilizantes, pero sí la tecnología. Porque España aparte es un país de referencia en el mundo agrícola. A nivel de sistemas de riego y a nivel de sistemas de fertilización y de abonados, de estos sistemas más intensivos, somos de los países de referencia en el mercado. Entonces, una de las cosas muy importantes para nuestros clientes fuera de España, en otros países, es venir aquí para ver la tecnología tanto de Erogra como de los sistemas productivos de la agricultura que tenemos aquí en España. ¡Gracias!